Hola, desde Semiología vamos a ver ahora el examen físico respiratorio, lo vamos a ver desde la parte inicial hasta la palpación para dividir la información y vamos a ir viendo los exámenes que podemos encontrar, lo que se realice, los hallazgos normales y los hallazgos patológicos. Dentro de lo que es inspección vamos a ver el estado de nutrición, vamos a ver si nuestro paciente presenta cienosis que es la coloración azulada de la piel, vamos a ver si presenta signos de insuficiencia respiratoria como aletión nasal y uso de músculos accesorios, si presenta algunas facies típicas como por ejemplo el paciente que tiene POC y que es un bronquítico crónico presenta una facie botalada azul, el paciente que tiene POC pero predomina de enfisema y que presenta un tórax totalmente distinto en tonel, tiende a tener una facie de soplado rosado, luego tenemos la facie neumocóxica en la que vamos a encontrar la facie de la cachetada, el paciente presenta un eritema amalar y un herpes labial coincidentes con el lado de la neumonía. Podemos tener también un síndrome mediastínico, una afección de la cava superior por obstrucción tumoral a ese nivel en donde vamos a detectar un edema marcado en lo que es cara, cuello y miembros superiores. Nuestro paciente puede adoptar algún decúbito que calme el dolor, si este decúbito lateral calma el dolor es un pleurostótonos. Podemos ver signos de circulación colateral, estelagiectasias, nebos en araña, todo esto propio de lo que es el hábito de Chebostec en los pacientes etilistas. Muy importante ver las cicatrices de nuestro paciente para orientarnos en cuanto a la cirugía que se le pudo haber realizado como una lobectomía o bien la colocación de reiterados tubos de drenaje porque, por ejemplo, si nuestro paciente tuvo neumotórax a repetición, tenemos que pensar en pacientes jóvenes en déficit de alfa-1-antitripsina. Es muy importante ver el desarrollo de las glándulas mamarias, sobre todo en hombres. Un paciente que tiene ginecomastia bilateral, es decir, el aumento de la glándula mamaria, nos va a orientar a ser un paciente etilista cirrótico con el hábito de Chebostec. En cambio, una ginecomastia unilateral coincide con un carcinoma de pulmón de células pequeñas y se presenta la ginecomastia del mismo lado que está afectada. Bueno, lo que vamos a ver ahora es, en el caso del tórax estático, podemos valorar deformidades a nivel bilateral o deformidades a nivel unilateral. Dentro de las deformidades a nivel bilateral, vamos a ir desarrollando los distintos tipos de tórax, paralítico, enfisematoso, excavatum, carinatum y raquítico. Y sí para destacar que dentro de las deformidades unilaterales, si nos posicionamos desde los pies del paciente y miramos su tórax, podemos detectar que hay un hemitórax que permanece inmóvil. Este hemitórax que permanece inmóvil puede ser que tenga un neumotórax a tensión o bien que tenga telectasia. En esos casos, son dos patologías totalmente distintas, lo que nos sirve es ver la tráquea. Si la tráquea está desviada en sentido contrario al hemitórax que no se está expandiendo, estamos frente a una telectasia. Si en cambio, la tráquea está desviada, tenemos una injurgitación yugular marcada en sentido totalmente contrario, tenemos un neumotórax a tensión. En este caso, vamos a hablar ahora del tórax paralítico. En este tipo de tórax, respecto de un tórax normal, vamos a ver un tórax que tiene un aplanamiento marcado del diámetro anteroposterior. Este tipo de tórax es típico de los pacientes con tuberculosis, por eso también se los conoce como tórax tísico o paralítico. Dentro de lo que son las deformidades bilaterales, tenemos también el tórax enfisematoso. Acá sucede todo lo contrario, tenemos un paciente con un aumento marcado de lo que es el diámetro anteroposterior. Esto es típico del paciente con enfisema y se le conoce también como tórax en tonel. Tenemos dentro de las deformidades bilaterales también el pectum escavatum o tórax en zapatero, en el que nos vamos a encontrar con una depresión a nivel external. Esto puede ser muy marcado y generar restricciones respiratorias, que es el único caso en el que se opera. En el caso del pectus carinatum o tórax en pichón o pecho de pollo, lo que vamos a ver es que protruye el esternón hacia adelante en forma marcada. Esto no genera ningún tipo de trastorno respiratorio, es pura y exclusivamente estética. Otra deformidad es el rosario raquítico. Como ustedes pueden ver en este paciente, se ven en forma marcada las costillas, los espacios intercostales. En este tipo de tórax, a su vez, protruyen de forma bien notoria la unión con drocostal, por eso se le conoce como rosario. No es la mejor imagen la que encontré para ver bien esta marcada e inflamada la articulación con drocostal. La causa es el escorbuto, el déficit de vitamina C, que no lo vemos en la actualidad. Bien, lo que vemos en esta imagen es la cianosis a nivel perivocal en el lactante, la coloración azulada, en la imagen inferior en un adulto. Esto es muy importante reconocerlo porque no se está hablando de una cianosis que es de tipo central, y que se da cuando aumenta la hemoglobina reducida o desoxigenada por arriba del 5%. Lo que podemos ver en estas imágenes son signos del síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, en donde ustedes pueden tener como primer signo la taquimnea. En niños cambia el valor normal, pero en adultos sabemos que el valor de respiraciones por minuto, que se considera normal, es de 12 a 20. Por lo tanto, mayor a 20 es taquimnea. Mayor a 30 define insuficiencia respiratoria. Cianosis, que es la coloración azulada de piel y mucosas. El uso de músculos accesorios. Podemos ver retracción de costillas, retracción de músculos intercostales, retracción a nivel de lo que es el esternón, sobre todo en niños. Y podríamos llegar a ver algo que es disociación toracobdominal, en donde nuestro paciente inspira, pero al inspirar el tórax se hunde y protruye el abdomen. Ahora vamos a ver ejemplos de signos de insuficiencia respiratoria. En la noche, en la noche, en la noche. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No. Bien. Vamos a seguir, dentro de lo que son los signos de dificultad respiratoria, hablar algo más de lo que es tórax inestable también. Bien, un tórax inestable se produce por múltiples fracturas costales, tiene que haber dos fracturas en un mismo arco costal para que se produzca un tórax inestable o una boleta costal, conocido también como signo de la tecla. Bien, como se pierde la capacidad negativa a nivel de lo que es la pleura parietal, ustedes van a ver que cuando el paciente inspira, el resto del pulmón se expande y la porción fracturada se incluye, se deprime dentro del tórax. Cuando el paciente está expirando y contrayendo el parietil no pulmonar, la región donde está la fractura costal empieza a verse en forma marcada hacia afuera y se pone en evidencia. Este tipo de tórax, el tórax inestable es complejo porque el movimiento de la costilla puede generar lesión a nivel de lo que es la pleura y esto ruptura del pulmón con un neumotórax, puede generar desgarro de vasos intercostales también y producir un neumotórax o un neumotórax. Bien, dentro de los patrones respiratorios nos podemos encontrar con la respiración de Jane Stock en donde ustedes van a ver que el paciente tiene inspiraciones que son inicialmente poco profundas, que van aumentando su frecuencia y profundas que van aumentando su frecuencia y en profundidad en sentido creciente, luego decreciente y se caracteriza por repetir este mismo patrón. Pero antes de repetir el patrón hay pausas o amneas que son siempre de la misma cantidad de segundos. Estas amneas pueden oscilar de 10 a 30 segundos. ¿Cuál es la causa de este patrón respiratorio? La labilidad que se da al dióxido de carbono. Cuando el paciente hiperventila, el exceso baja tanto los niveles de CO2 que no hay estímulo a nivel del centro respiratorio y se produce amnea. ¿Dónde vamos a ver este patrón respiratorio de Jane Stock? En forma marcada en la insuficiencia cardíaca, si ya está en el 30% de estos pacientes, pudiendo aparecer también en la aterosclerosis, meningitis, encefalitis, hemorragias, infartos, traumatismos o tumores del sistema nervioso central. En lo que es la respiración de biot, nos encontramos con un patrón respiratorio que es totalmente anárquico. Va cambiando la frecuencia de las respiraciones y la amplitud respiratoria. A su vez, podemos tener pausas que son totalmente variables. Pueden ser primero pausas de 3 segundos, después pausas de 20 segundos, pausas de 10 segundos, luego de 30 segundos. Es un patrón respiratorio totalmente anárquico. Lo vamos a ver cuando hay compromiso a nivel de la protuberancia, por ejemplo, por rumores o hemorragias. Tenemos luego la respiración acidótica de Bosmaul. Este es el patrón de hipernea. Acabamos a tener una frecuencia respiratoria aumentada con un volumen inspiratorio aumentado. Esta respiración acidótica se puede ver en dos tipos de acidosis metabólicas. En la cetumacidosis diabética, donde va a haber un aliento a manzana verde. O en la acidosis dentro de lo que es el síndrome auremico por la insuficiencia renal aguda o crónica con retenimiento de diálogos. En este tipo de respiración, en los pacientes que tienen una acidosis de tipo urénico, va a tener un fetor muy característico. Se dice que es un aliento amoníacal o a caca, para hacerlo más gráfico. En este tipo de respiración, recuerden que va a ir acompañado de una inspiración amplia, profunda, ruidosa, con una pequeña pausa y una inspiración muy quejumbrosa. Los pacientes que presentan una respiración alternante son en general los pacientes caquécticos, donde van teniendo ciclos de respiraciones profundas, con batimea, con aumento del volumen, seguidos por ciclos de respiraciones más breves y con hipopnea. En el caso de la respiración suspirosa, lo que vamos a ver son pacientes que tienen respiración profunda, ruidosa, con una inspiración rápida. Al paciente le acompaña una sensación de angustia, refieren disnea o sed de aire, muchas veces refieren también opresión precordial. Y se da más que nada en pacientes que tienen neurosis de angustia. Gracias. 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 Gracias.